¿Cuáles son las comunidades medulares de los proyectos? Eso no solamente los ha puesto en riesgo, sino que les ha generado una desventaja bastante importante. ¿Cuáles son las comunidades medulares de los proyectos? 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 ¿Cuáles son las comunidades mediales tenemos? ¿Cuáles son las comunidades mediales mediales? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!